Oye, amigas y rivales, oye, en mundos desiguales Oye, siempre tan amigas, siempre tan rivales Ellas solo quieren amar, oye, amigas y rivales Oye, en mundos desiguales, oye, siempre tan amigas Siempre tan rivales, ellas solo quieren amar Sin pensar, volverás a mentir, a engañar, a robar Mis sueños de leyenda, sueños donde me hace volar Oye, amigas y rivales, oye, en mundos desiguales Oye, siempre tan amigas, siempre tan rivales Ellas solo quieren amar, oye, amigas y rivales Amigas y rivales, oye, en mundos desiguales Oye, siempre tan amigas, siempre tan rivales Ellas solo quieren amar